Que escabechen a nuestro apellido Que yo trato mal a mi hermanito Que robamos las ideas para videos Que mi hermano es obeso y yo estoy re feo Y comentan no tienen talento Son las sombras de los polinesios Las fotos de Brian no son nada sexys Él ya no es nada desde que no existe Bradley No me parezco a Brian, mira que extraño Siempre preguntan que si soy adoptado, es real No somos los mejores pero le echamos Todas las ganas cada semana en este canal Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Con buena vibra Oh, 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 yeah No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir Con buena vibra Oh, 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 yeah Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrían Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrían Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Brian no tiene nada de gracia La voz de día, todos nos cansan Dejen de copiar, escriban un guión Sus bromas son falsas, ya se les subió Siempre dicen que yo soy rarito Y también que me gustan los chicos Leemos cada comentario Y en vez de clavarnos hicimos un roast Desde pequeños somos unos payasos Pero nos gusta más que estar enojados Con escabeche olvidas los malos ratos Somos la cura de la amargura Ya no seas hater, ven y disfruta Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Con buena vibra Oh, 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 yeah No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir Con buena vibra Oh, 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 yeah Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrían Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrían Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Con buena vibra Oh, 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 yeah No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir Con buena vibra Oh, 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 yeah Yeah ¡Gracias!